Bueno, el mandamiento que corresponde al día de hoy es el 302 de Levítico 28, 11 y es el siguiente, voy a leerlo desde el Levítico 9, 11, dice Y habló Yahweh a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis traído a la tierra que yo os doy y cegáis sus mieles, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega el sacerdote me será la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo Aquí hay varios puntos que me gustaría tocar La primera, la gavilla sabemos que es una medida que se le presentaba directamente al sacerdote y la primicia era lo primero, es lo que dice la traducción es lo primero y no solamente lo primero, sino lo mejor que tenía la persona para entregarla y ofrecerla directamente al Eterno se le tenía que presentar al sacerdote y aquí también entra lo que es el sacerdote Mesía y la palabra Mesía viene del hebreo Menohot que significa el movimiento de Baibén a los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo hacia los cuatro puntos cardinales era el significado de la dirección de que el Eterno es dueño y señor de toda la creación de los cuatro puntos cardinales en lo físico y el movimiento ascendente y descendente significaba o simbolizaba que Yahweh es el amo tanto del cielo como de la tierra entonces, ese es el significado por eso el sacerdote lo hacía para que fuera acepto delante del Padre entonces, aquí también entra el personaje de sacerdote y se acuerdan que había el sacerdote anterior que era el de Aarón que se hacía por medio de una familia pero a partir de Joshua él ya nos hizo reyes y sacerdotes según el orden de Milquesedec entonces, por lo tanto, ahora si lo trasladamos a lo actual ya no dependemos de un sacerdote de intermediarios nosotros mismos somos reyes y sacerdotes y el que nosotros demos nuestras primicias es dar lo mejor de nosotros ofrecérselos a él y aquí es como nosotros ya nos dedicamos al campo son todas nuestras actividades diarias que nosotros realizamos tanto con hermanos, como vecinos, como amigos como todo dar lo mejor de nosotros eso es lo que realmente el Eterno nos pide que para que sea algo agradable delante de él debemos dar lo mejor de nosotros sí, yo creo que yo digo en lo personal que a veces en el transcurso de aprender la palabra a veces nos da pena compartir la palabra a otros o simplemente ser ejemplo de otros por medio de nuestra nuestra forma de vivir y de comportarnos entonces es importante mis hermanos este que nosotros podamos dar testimonio en todas nuestras áreas sí de todos nuestros actos con respecto a todo lo que hagamos esas vendrían siendo nuestras primicias debemos esforzarnos cada día para que conforme a la a la a la Torah a la palabra de Dios nosotros podamos ser mejores y yo creo que el Señor no no nos pide una cosa extraordinaria sino simplemente dentro de nuestra capacidad de entender y poner por obra poco a poco ir de gloria en gloria y de victoria en victoria yo creo que es importante que nosotros podamos este entender que en nuestro diario vivir debemos ser cada día este brindarle lo mejor de nosotros al creador para que sea como un aroma grato que sea agradable delante de él y digo estaba viendo en la historia que hay gente que como Sócrates como este que sus mismos conceptos de filosofía y a veces de lo que teología y y otras cosas que iba investigando este Sócrates él ponía en entredicho aún su propia vida y él es más cuando lo juzgaron y le dijeron que no tenía que hablar del alma y otras cosas que eran un poquito intangibles y mucho menos intocables para el clero y para los tiempos actuales de de esa época se le enjuició y se le mandó a la cárcel su pena de permanecer en ella si no se arrepentía de no hablar del alma y otras cosas que él que él que él creía y que sabía que estaba en lo cierto y al final se le dio la oportunidad de desistir de ella y salvar su vida pero él prefirió tomar un veneno que se llama Cicuta muy poderoso y morir con sus creencias a otro pensado a un otro científico como Galileo Galileo le pasó lo mismo que en la época romana del clero romano le dijeron él cuando expuso que el sol no era el centro del universo sino que perdón que la tierra no era el centro del universo sino que si giraba la tierra alrededor del sol porque él ya pudo usar telescopio y otras cosas y se dio cuenta que todos los objetos celestes eran redondos entonces él llegó a la conclusión que la tierra era redonda y que no era el centro del universo y el clero lo hizo a un juicio en el cual lo iba a matar y al final le dio la oportunidad igual que se le dio a Sócrates de arrepentirse y decir que aceptaba que no era cierto pero aún él en latín dijo y sin encambio se mueve como diciendo aunque yo me arrepienta no dejará de moverse alrededor del sol la tierra pero a lo que vamos es lo siguiente mis hermanos que ellos estuvieron en juicio su vida y nosotros a veces lo que está en juicio nada más es nuestro el que dirán el que pensará el vecino si yo sé que estoy haciendo un chabal en mi casa o por qué no lo invito cosas como esas que a veces y lo digo primeramente por mí mismo no damos testimonio como quisiéramos porque eso es realmente lo que el señor quiere realmente no sabemos si a lo mejor el vecino es parte del pueblo que ha sido de Dios y nosotros estamos callando a lo mejor el ¿cómo se llama? el taxista que se nos atravesó o que yo me la atravesé y no no decimos cosas que quizás no sean agradables pero no compartimos de la palabra no compartimos que somos hijos de un Dios vivo un Dios altísimo ¿sí? yo creo que en la medida que nosotros tengamos conciencia de que pertenecemos a un reino sepiterno y que debemos darle honra y gloria con todo lo que hagamos y digamos seremos mejores cada día y yo creo que yo entiendo que este mandamiento lo que el eterno quiere es que nosotros comprendamos que nuestra vida personal tiene un valor agregado para impactar la vida de los demás sean vecinos sean amigos sean aún de la propia congregación porque este quizás unos vamos atrás unos vamos adelante pero todos vamos aprendiendo de todos y yo creo que es importante que nosotros demos lo mejor de nuestras primicias es todo mis hermanos que nos vemos en el próximo